Música Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Estamos grabando Estamos grabando celulares apagados, por favor Apagad los míos también, espérame Si suena, malazo No cree va, no cree Está muy segura de su misma A ver Pégalo en la mera orillita A ver ya Estamos señor arrancando un programa nuevo, ¿por qué no saludamos al público? ¿Por qué no? Deja de acomodarme A ver ¿Qué programa es este? ¿El 62 o 63? Vamos en el 65 Ah bueno, este es el 65 Sí Bueno pues, queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa número 65 Esperamos que estén tan bien como nosotros Y que la estén pasando bien Gracias por acompañarnos y vamos a empezar Gracias 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 ¿Por qué no iniciamos presentando a su amigo Bernabé Palma que nos acompaña el día de hoy? Ah, mira que buena idea Está con nosotros un gran amigo mío De muchos años Que resulta que tiene una historia muy interesante Él era un muchacho de aquí de Acapulco Que ayudaba a manejar Al que manejaba la lancha de buceo donde yo trabajaba Y cuando yo me vengo a trabajar al cine Al poco tiempo se apareció allá en los estudios Y le digo, pues ¿qué hace esto aquí? Dice, no, pues yo también vengo a trabajar en el cine Y yo, ¿cómo? Si eres prieto y feo ¿Cómo crees? ¿Verdad? Dice, no le hace Yo la voy a hacer aquí en el cine también Si usted la está haciendo, ¿por qué yo no? Bueno, pues Pues, ¿qué quieren? Se quedó Y ya tiene 55 años o más trabajando en el cine Y se ha convertido en el famoso hombre de piedra El Stone Man más famoso de México Y ahorita se lo voy a presentar Vente para acá, Berna Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes El famoso Bernabé Palma El hombre de piedra más famoso Una silla, Bernabé Ahí estás Que aprendió con los americanos Llegó de sorpresa a los estudios Y ahora ya tiene como 50 años de ser el famoso hombre de piedra mexicano Lo llaman para todas las películas americanas que vienen a México Pues sí, obviamente esa es una realidad Fíjate que mi querido telespectador de este programa Lo que pasa es que yo soy amigo de Andrés hace más de 50 años Y yo, pues era el pistolero de la lancha que manejaba para que él fuera a bucear Con las gentes que él tenía que enseñarles, como siempre, a bucear Y entonces él se va al cine Yo trabajo en una película aquí, este, americana, de extra Y yo dije, yo quiero ser como Andrés Yo voy a ir a trabajar allá Y fui a trabajar a México de extra Nos vimos un día en los estudios Churubusco Me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, pues aquí ando trabajando de extra Y yo, yo también quiero andar en las películas Y dice, ah, oye, pero aquí te vas a morir de frío, negro Le digo, no, voy a aguantar, señor Y dice, bueno, ok, te voy a recomendar ahí con unas gentes Porque yo estaba trabajando de extra Porque yo quería estar, pues obviamente, trabajando en el cine, ¿no? Y entonces me recomendó Andrés en varias producciones Pasaron, pues obviamente, tiempo y años Y obviamente eso me dio el, ¿cómo se llama? El lugar y el honor de ser, pues obviamente, uno de los stuntmen en México Más cotizados, pero obviamente con la mano de él El que pasa es que él es un agente honesta Él me enseñó a pelear Él me enseñó a volcarme en los carros Él me enseñó a incendiarme Porque en la película de Amigos Ahí me incendie Me colquen el carro Hicimos otras películas en Durango Donde había que montar el caballo Te andabas quemando tú aquí Era a trabajar Con algo porque ella se andaba quemando Yo era muy aventado Muy aventado Por eso coincidimos, ¿no? Porque ella era muy aventado Y siempre ha sido muy aventado Pero hombre, siempre A que ustedes no lo crean Esto es como el box Mi trabajo mío es desarrollándome dentro de la industria del cine Pues obviamente debe Hay una persona que siempre te dice loco, ¿no? Y que dice A ver, denle chance a este camino O recomiendan Entonces, recomiendan Y se ve que uno, pues antes, obviamente Pues ayudó mucho Que me tiraba de la quebrada También buceaba, nadaba Que fui campeón nacional de natación Y tenía actitudes Pero esas actitudes Solamente las sabía él Y por eso fue de que Obviamente estoy agradecido Y ahora, después de 50 años Así es Vernos en este momento Para mí, Andrés Es un gran honor, hermano Igualmente Que estés bien de salud Que Dios te bendiga Y que te dé mucha salud Porque todavía hay Andrés Todavía hay Andrés por ratito Mucho rato Mucho rato Y es un orgullo para mí, obviamente Estar a un lado de ti Estar viendo Sí, señor A la voz de acción Corres a la casa Supuestamente a recobrar el dinero Ajá Permaneces en el interior Mientras la casa comienza a incendiarse Te quedas dentro exactamente 10 segundos Y luego sales ¿Entendiste? Claro que sí Bien Por favor, Rudy Es muy peligrosa esta escena Ten cuidado A ver si no salgo como pollo al pastor Porque imagínate Nomás han pasado 50 años De cine y de televisión De cine y de televisión Es una trayectoria muy grande Que mucha gente no sabe Que yo era un niño Empezó Empezó manejando la lancha En la que yo buceaba Y después ya se vino al cine Y ahora es el más famoso que hay Hombre de piedra Pero aparte Las escenas de mar Las hace muy bien Es un gran nadador Y maneja muy bien el mar Bernabé Así es que Hoy nos hace el favor De acompañarnos En esta entrevista Y bueno Bienvenido Bienvenido, Bernabé Muchas gracias Señor, ya que se encuentran juntos Sé que usted tiene un par de anécdotas Que ha vivido con él De estas que la gente no sabe Porque detrás de cámaras Pasan muchas cosas ¿Por qué no nos cuenta algo Que haya vivido con el señor Bernabé? En la película, amigo, yo Este Empezaba Bernabé En esto, ¿no? Y entonces yo Aparte de actores Especialista en voltear carros En chocar carros En hacer pleitos Y le digo Mira, Bernabé Voy a decir que yo no quiero Hacer esta volcadura Y te voy a poner Para que la den a ti Y así la cobras tú Ok Allá en la Y de la Jusco Y ya nomás le dije Mira, tienes que venir A 80 km por hora, hermano 80 km por hora Una rampa especial Para esa A esa velocidad Y ese carro Y en el aire Ya volteas el volante ¿Verdad? Cuando ya vaya bajando Para que no caigas De tan alto ¿Verdad? Y ya cae de más bajito Es el truco Pues Que se aprenden en esto Y entonces ya volteas el volante Y cuando caes Te das la vuelta en el carro En la Cuando cae a la carretera Pues listo Cámara y acción Pedimos acción Ya listo, Bernabé Ahí te vienes A 80 Así como no Y lo veo que arranca de allá De la parte de arriba Y le digo Pues este no viene a 80 Viene a más Le digo al director Fílmalo de todas maneras Y no le bajaba Le irá a bajar Antes de llegar a la rampa Y no le bajaba Y digo A chingado A ver Y no le bajaba Y agarra la rampa Y pum Salió por allá Como venía A más velocidad De la que le había dicho Yo había dicho a 80 Pues fue a caer Del otro lado De la carretera Al barranco Con todo el carro Y ahí nos vamos Ya se mató el negro Y vamos ¿Bernabé qué te pasó? Y no contestaba Le decía Bien, Bernabé No te vayas a morir Cabrón ¿Verdad? Y ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues te partiste la madre Cabrón No venías a 80 Venías a cuánto No, no A ver, sáquenlo Y ya lo sacan Del carro chocado ¿Verdad? Y le digo Te dije que a 80 Dice Te lo juro Que yo venía a 80 Y entonces Había otro carro Igual Siempre hay carros dobles En las películas Porque uno se choca Y el otro Sigue haciendo las escenas Y entonces Digo A ver, dime ¿Dónde estaba la aguja Cuando tú venías negro? Casi te matas ¿Ves? Y dice Aquí 80 Digo Cabrón Es un carro americano Eso son 80 millas No son 80 kilómetros Aquí el número De atracito Ustedes le dicen kilómetros Y este otro en millas ¿Verdad? Esa fue Una de las experiencias Con Bernabé Oye Pero una de las cosas Que a mí me preocupaba mucho Era que Él me dijo Dale 80 Entonces yo agarré Me subí Y me puse Pues obviamente Todo lo que sea El clasifico Que se pone uno Con un rubar Y todo eso Entonces yo me fui 80 Y digo Porque si no le doy 80 Se va a enojar a Andrés Y hasta me dio una palmada No se va a enojar a Andrés No, pues yo le doy 80 Pero venía a 80 Pero son 80 millas Y obviamente 80 millas Son 137 kilómetros por hora No, pues si Balón que parecía Golondrina Por encima de la carretera Con todo el carro Y toda la gente Entonces A mí lo que me preocupaba Es que yo fuera 80 Pero eso es así Siempre Cuando es uno Una gente sana Sin perjuicios De nada Yo creo que Dios te ayuda Como todo típico Como todos los boxeadores Como todos los luchadores Futbolistas Cuando eres ingenuo Cuando eres una gente sana Cuando una gente Que no lo hace Sin malice Nada de eso Pues esa fue Una escena Muy, muy Muy interesante Pero hay una escena Que yo quiero platicarles Ahora Estamos haciendo La película De cuchillo Y cuchillo Siempre andaba huyendo Porque andaba a pelearse Con los indios Y los indios Querían matar a cuchillo No, cuchillo Era indio Entonces se han peleado Con los soldados Los soldados Lo emboscaban Lo emboscaban Y había muchas escenas Donde los emboscaban Llegabas un fuerte Donde tirabas bombas Y se hacía Todo Todo un show Pero la escena Que de veras Yo lo admiro Porque todo el mundo Debe decir Digo, yo estoy diciendo La verdad Había una escena Que pocos mexicanos Y pocos actores En el mundo Han hecho Traía un caballo Que se llama entero Un caballo entero ¿Me entiendes? Muy bonito caballo Negro Azabache así negro Donde él venía corriendo Porque él viene corriendo Y con su penacho Y todo Viene corriendo Entonces Viendo los soldados Siguiéndolo Y en el tren Entra el tren A escena Y él viene corriendo Así Y le brinca Con todo Y el caballo A la plataforma En el tren Cosa que Es muy difícil Hacer Esa Esa escena Cae el caballo Y él Se brinca El caballo Y dice Ay No, no Pero es que Es fuera de serie Es que no Esas cosas No se filman Todas No Es muy difícil Y aparte No se filma Esa quedó En la historia Para que Andrés Haya Corrido Con el caballo Se hace Esas escenas Pero le quedaba Porque él siempre Así Una gente Bragada Una gente No es que Le esté echando Es la verdad Cae Se baja del caballo Se sigue agarrando Balazo Y entonces El tren Da la vuelta Y el caballo Se mata Imagínate Arriba Del caballo La vuelta La curva La curvita Si él hubiera quedado Arriba Del caballo Yo me quedé sentado En la orilla Del tren Mano Porque también Me sacó De balance La velocidad Del tren Y el pobre caballo Se fue al precipicio Y yo me agarré De la plataforma Y dije No, pues Me voy a ir yo también ¿Cómo se preparaban En ese tiempo? ¿Qué platicaban Entre ustedes Una escena de acción? Porque al final No, una escena de acción La tienes que preparar Por semanas ¿Por semanas? Por semanas Lo acabas de ver hace rato Hace rato Filme unas escenas De acción Con estos muchachos Que hay aquí Y rápidamente Tuve que montar Lo que yo conozco Y lo que me has enseñado Y lo que yo hacía En la vida Obviamente Todo tiene un proceso Todo tiene un proceso Mira Una de las cosas También que almiro Porque es de al mirarse Andrés Andrés hicimos una escena ¿Cómo se llama acá? Yendo para ¿Cómo se llama El otro puerto? Acá adelante Cingotanejo Cingotanejo Una película inglesa Algo así ¿No? Donde hay una escena Donde él La inventan Él agarra El día de los asesinos El día de los asesinos No fue cuando Venía un paracaídas El día de los asesinos En el paracaídas Entonces una cosa Entonces viene La mano Y me levanta Acabó así Me levanto Me levanto Me levanto Y me levanto Una puñalada Aquí Y me suelta Como de 30 metros Pero ¿Qué te iba a decir? Es una escena Donde él La inventó Esa ruca Impresionante Muy bonita Muy precisa Muy precisa Así es Muy precisa Todo eso Obviamente Son En películas Y en el cine Mexicano Yo creo que Ahí se va hablando Un quien con quien Pero a Andrés Le gana un poco El terreno A Jorge Rivero Jorge Rivero En su tiempo También También buena Bueno Pero este era más Candijo Jorge Rivero Era un poco Era un poco más Candijo Con Jorge Rivero Se llevaba ¿Cómo se llama? Presenta a las muchachas A Sandy Sandy Son amigas Amigas De nosotros Las dos niñas Suscríbete Sal jsou Suscríbete ¿Cómo Breates? . Son vivas Son Ah Son La película de Amigo es un contenido que a mí cada vez que yo lo veo y he podido estar con él, oyendo la canción de Amigo, yo lo quiero mucho, son muchos años, a su esposa, a sus hijos, nos conocemos de hace muchos años, más de 50 años, y cuando yo oigo la película de Amigo, se me hace un nudo en la garganta, porque es mi brother, es mi hermano, ¿me entiendes? Claro. Es mi hermano. En la película de Amigo, había una escena donde también él salta de un cerro a otro cerro y se mata, pero es muy tierna la película de Amigo, es una película donde él está dando la vida por un niño huérfano, con un niño huérfano, entonces dice, papá, ya le dice, no te vayas a matar, no, hijo, pero se ve la cara de Andrés, se ve la cara del niño, que es tan preocupado porque la escena que va a hacer Andrés en la moto, tú un cabrón, ¿la me entiendes? Un pum pum, un pum, entonces vuela de un cerro a otro cerro y se ve en cámara lenta así, ¿me entiendes? Pero quedó tan bonita, plasmada ese asunto porque se mata Andrés, ¿me entiendes? Le cae la moto encima, se echa la moto encima y va rodando para atrás con todo en el cerro, cortan y Andrés está en el hospital agonizando, imagínate qué bonita escena, es una escena y además con la portada del Papa y con la música del Papa, eso es muy tierna esa película, a mí me gusta mucho Andrés. Rudy, más despacio, tengo miedo. Agárrate. ¿Por qué es Andrés así? Porque ha sido un hombre afortunado, porque ha sido Andrés el único hombre, actor en este país que las producciones de todas las magnitudes que tú te puedas enseñar y que ustedes puedan saber, pues era obviamente el actor principal, uno de los actores más destacados ya más a nivel mundial y a nivel internacional, venían a formar también Acapulco Hit, digo pues Andrés García siempre ha tenido la fortuna y la bandera de tener a este país como actor, todo el mundo sabe que Andrés García es el símbolo en el cine mexicano y a nivel internacional. Y ya, muchas gracias por ver nuestro programa, escuchar a nuestro amigo Bernabé, el hombre de piedra, gracias, pásenla bonito y vamos a comer. ¡S! 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 ¿Cómo te encuentran en redes sociales Bernabé? Bernabé Palma Stone Man Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!